¿Está sin... Hola a todos, mi nombre es Tuoto Tuoto, Y bienvenido a la pasión número 37 de la serie de Tsuburazuki Y... Continuamos, donde empezamos en la parte pasada, luego de acabar el capítulo 3 de... It's my own invention! Como Takuchi lleva... A todo su culto hacia su final Al regreso al cielo tan trágico Regresamos al principio del capítulo para tomar una serie de decisiones para ver si eso nos puede conducir a un final diferente. En este caso, las decisiones nos llevaron a que este día, el 17 de julio, Takuji despertara más temprano. Tuvieron una conversación bastante alargada y acómica con Kimika, y bueno, el proceso termina no viendo a Hiduru blanco en el tejado, esta ocasión, así que vemos como la relación, como esto puede afectar, esa pequeña divergencia puede afectar la relación entre Kimika y Takuji. Así que bueno, estamos, con Kimika le hacen la petición a Takuji de, oh, podría ser tu asiento, vas a ver que nos conduce en esto, estoy emocionado. Bueno, esto es el método, ¿no? Por tonto que parezca, pero quiero ver, quiero ver como, que, que están tramando estos dos, digamos, como pueden las cosas cambiar tanto por una decisión tan inocua, digamos. ¿Huh? Fuyan 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 Fu Ee Fuyan ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Por qué ella querría hacer eso? Es verdaderamente extraña. Bueno, está bien. Solo hasta que el sermón haya terminado. Hmm... No entiendo algo bien, pero... Entonces, Kimi, salte a mi椅子. ¡Sí! Esto es extraño. La silla humana supone que debe ser trágica, o puede ser usado algo para castigar a alguien por sus pecados, o algo como eso. Cuando ella decidió volverse a una silla alegremente, no pareció malo en lo absoluto. ¡Ah, no! ¿Kimi? ¿Sabes eso? ¿Siten No? ¡Ah! Hay muchas cosas. Polteramo, steal Transformers, idol y finish. ¿oggure adjectives como? ¿Verdad volverse a 하나 de las camionetas y SSI嗎? Si, no te escuchas nadamos en este tan лиquilo de sus pecados o los espos con él mismo. Estos посмотрoresicamente están en la zona monstruos. No te consciente de esta mitología, ¿no? 仏像の意義ですか? えっと…痛いことを表現している? そのままだろ…そんなわけないだろ… な、ならば…人生の苦悩を表現… あのな、近代芸術じゃあるまいし なぜ仏像がそんな抽象的なことを表現しなければならないんだ あれはな、邪気が踏みつけられることによって 上に立つ四天皇が際立つためなんだ 四天皇が際立つためですか わかります わかるな だからそんな嬉しそうだとダメなんだよ ダカエルそんなに嬉しそうだとダメなんですね わかります そこのところを注意してやってくれ はい はい あれは本当わ変などうした? 準備できました ぱっちりです メガタラー … 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 que tiene algunas cosas de anime, y pienso que es muy tierno. Bueno, para ver más extensamente aquí, el hombro, la reina de ajedrez, dice Black, oye, pronuncia poca Blanc, ¿princess quizás? Se ve demasiado contenta para hacer esto, ¿no? ¡Sí! ¡Suscríbete a Jackie! ¡No es bueno! Ah, bueno, ella está actuando extraño todo el día. Sus ojos. Ella parece un perro. Se siente como sentarse sobre un perro, Takuy, no sé decirle perro a las chicas, eso es muy grosero. ¿Quién está sintiéndose culpable aquí? ¿Quién está sintiéndose culpable aquí? Sus ojos brillaron como si estuviese diciéndome. No te preocupes, estoy lista para ello. Ya ni me importa. Aparentemente, el número de personas ha incrementado nuevamente. ¿De dónde están viniendo? Bueno, pues... ¡Sí! ¿De dónde responde? ¡Ah, perdón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un gruñido escapó de la boca de Kimika. Su rostro estaba rojo, como si estuviera sosteniendo algo. Bueno, por supuesto. Ella está cuatro pisos arriba en este piso de concreto con alguien sentado sobre ella. No era un problema al principio, pero mientras pasa el tiempo... Los ojos de Kimika cayeron con los míos. Ella me dio una gran sonrisa. A pesar de que su rostro estaba bastante rojo y sus ojos llenos de lágrimas. ¿Este es realmente el rostro que pondría alguien cuando no hay ningún problema? Me pregunto cómo sería para ella. Bueno, así es como se supone que debe sentirse cuando estoy usando a alguien como asiento, al menos. ¡Suscríbete al canal! 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 Interminable como esta discusión ¿Podrá Kimika aguantar hasta que Takuji termine con su mitología? ... Primero ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ...tok ni Kamigami no naka demo saikyo no ikazuch no kami wa nan do to nagu kono kyoja ni ido nda da ga sono subete no kakka mirai ma demo ga a yuchi de o aru koto ga yakusok saれて iru kamigami no taso gare Okimika esta algo arrepentida de sus decisiones ahora mismo ...tai kono tatoe bahashi wa so yu... ...yolmungandu ga meza me... ...secai saigo no hii ga yatte kuru... ...subete wa yakare... ...subete ga suibotu shite... ...subete no mono ga owari o tsugeru... ...yolmungandu to laishin wa... ...a yuchi ni owaari... ...ho ka no kamigami no mata... ...subete shi nu... ...susite soko kara... ...a nata naru secai ga hajimaru... ...ohtomii milu no mori dake ga yake no kori... ...soko de honoo kara no ga leta... ...liivu to liivu srashilという... ...2人の人間が... ...a tatoe bahashi ni sugi nai... ...naze nara ba... ...yolmungandu to la... ...jun感性... ...永劫回帰... ...永続性... ...永遠... ...死と再生... ...破壊と創造... ...宇宙の根源... ...無限性... ...不老不死... ...完全性... ...全知全能... ...の... ...象徴... ...これを殺すとは... ...単なる巻き戻しの意味でしかない... ...つまり... ...ヨルムンガンドと雷神の相打ちは終わりではなく... ...始まりでしかないのだ... ...それは... ...ヨルムンガンドが... ...宇宙の果てで出会った... ...自らの王を噛んだ瞬間において... ...それは無限... ...その宇宙の果て... ...ヨルムンガンドの... ...顔と王が出会う場所... ...その最果てこそ... ...その最果ての空こそ... ...我々が帰るべき場所... ...その地点にあるものだけが... ...新たなる世界でのやり直しを許される... ...再生を許される... 最最尋した空て... それ場のものが... 最普通の空封度... ...空封度... ...空码だ!! Billionガンド!! Ah, parece que la silla no aguantó tanto. Fuerza de voluntad, creo que se le puede llamar así. Ella me levantó nuevamente con sus brazos y piernas delgadas. Ella agitó su cabeza hacia adelante y hacia atrás en negación. ¿Qué es lo que está negando? ¿El hecho que se cayó? ¿O está diciendo que no puede continuar? Sus delgados brazos ya estaban temblando lentamente y su rostro no estaba solo rojo. Estaba brillante como un fuego arrojado. Aún tengo mucho de qué hablar, pero... ¿Se desmayó? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Bueno, eso fue algo supongo. Kimika se desmayó justo ahí. Y, bueno, debía haber sido muy difícil para ella, pero... Aún así, ¿por qué se está esforzando tanto? Entiendo por qué el resto de ellos se han reunido aquí. Lo entiendo muy bien. Pero siento que ella está aquí por una razón distinta. El extraño molestar que sentí cuando nos conocimos. Al principio, no entendía por qué me sentía incómodo. Era completamente diferente a la incomodidad que sentía alrededor de Minakami, Yuguki, las hermanas Okazuki o Otonachi. Ella no era un alien, una existencia metafísica como ellos. Ella era Massimo. Ella se metía con Takashima y luego vino a mí porque estaba asustada de la maldición. Ella vino porque no quería morir. Así como lo hicieron a Kaseya Kamegu, Kitami Satoko y el resto. Pero sus ojos. Sus ojos la primera vez que nos conocimos y su voz cuando estaba viendo a Senagawa. Ella llevó a Senagawa de su muerte sin un momento de vacilación. Ahora que lo pienso, realmente la engañé con esa falsa. He creado un espectáculo para hacer que los otros crean mis predicciones. Pero tengo que decirlo, siento que le mostré mi mano entera desde el comienzo. Ella es la única que pudo haber descubierto que no maté a Senagawa con la maldición, sino que la dirigí directamente hacia su muerte. Y aún así. ¿Por qué es ella la más fiel y leal de todos? ¿Por qué está intentando ayudarme de esta forma? La respuesta es muy obvia, ¿no? Pero... Esas palabras fueron extrañas. Incluso ella estaba bajo el efecto de las drogas. Alguien que solo vino para ser salvado no diría eso. Quizás esos fueron sus verdaderos sentimientos y solo lo dijo porque estaba bajo las drogas. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué? Es que yo no le he sentado a tener ni conceptos por verla. ¿Cómo, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo, cómo, 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 cómo. ¿Qué? ¿Puedes que ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Dónde vas a ir? En el lugar. ¿E? ¿Dónde vas a ir? Ah. Seguimos directamente en el lugar. En el lugar del lugar. Ah, así es... Es... Es que... Es que... Me he pensé que era... No. Es una forma de ir a la boda. Es bastante largo. Ah... Ah... El Señor... ¿Qué es lo que... Estaba... Estaba muy divertido... Es muy... Ah, así que estaba escuchando la canción de Dios. En realidad no me olviden mucho, pero... ¡Vamos a ir! No, eso es imposible. ¿No es malo? ¿No es malo? Es bastante peligroso. Un昨天, algunos de los hombres y algunos de los hombres con los hombres y los hombres con los hombres con los hombres. Gracias por ver el video 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 No tiene sentido morar por ello No me importaría llevarla conmigo Eso es lo que pensé Decidí llevarla conmigo La señal del cambio del día La última noche del mundo de cerco It's my own invention El sonido de la campana sonaba durante la noche Ahora seguimos los orden de la interacción anterior Ahora en este momento se supone que tienes que encontrarte con Ayana Y luego con Eh... Eh... Así que vamos a ver qué ocurre esta vez Toda la línea que le da por efecto icónico El sonido de la campana sonaba durante la noche Era como si el mismo techo resonaba al unísono Y es increíble KImick me dio una cápsula Había puesto todo el elixir en polvo dentro de cápsulas virtuales Pero esta está en la cápulsa, el es la que yo con nosotros. ¿Só en eso? Sí, todos los que no son las adiós de Natolyum en el agua. Así es que la adiós se les gusta el mundo. Adiós de Natolyum? No hay más que la cápulsa de Natolyum en el agua. Adiós de Natolyum en la cápulsa de Natolyum. Cuando se mezclan, se recuerdan que la química está demasiado bien... Eh... ...versada en este tipo de sustancias. ¿Qué? ¿Es verdad? Pero... ...me cambié en el color de la red 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 de la red. ...y creo que es lo mismo que sea igual. Bueno, es el estilo. Este es el estilo. Este es el estilo de la red de la red de la red de la red. Es una sola cosa. Es una cápsula de dos. Es una cápsula de dos. Sí, entonces, por favor. ¡Vamos! ¡Jajajaja! ¡Me olvidé! Ok, Kimi que Takuji en el tejado. Y Kimi que parece llevar una especie de batuta. Ok, eso no lo explica todo, pero bueno, está bien. Ok, sabemos que no es normal, pero... Espera. ¿Vamos de tres lugares? ¿Vamos a ir a una de las cosas? ¿Vamos a ver, digamos? ¿Vamos a ver... Si... Pero... Es que... ¿Vamos a ver el cielo de la noche? ¡Eso es... No se ve. ¿Vamos a ver el cielo? ¿Vamos a ver el cielo de la noche? Es un espacio de un espacio de desfile. ¿Vamos a ver el espacio del espacio? ¡Suscríbete al canal! 私の声はどこにも届きません どうせ近くの人に届かないなら もう一緒なこと ずっとずっと先の ずっとずっと遠くの 誰かわからない人にだけ届けばいい ずっと先の ずっと遠くの誰かが はい そういう意味じゃ 星々って憂いましいですね 星が羨ましいか なるほど そうだ 救世主様って奇跡のデパートですよね なんだ お星様にさせてくれとかか そんな少女趣味なこと言いませんよ あのですね ここの屋上を 天まで届けてください 屋上天まで はい シートは4階建てです 今私たちはその屋上 5階部分に立ってます ああ 立っているね こいつを1階ずつ拡張していくのです 誰が 救世主様がです あのな 私が 合図します この特殊警報で サックを 殴りつけます って なんでお前 そんなもん持ってるんだよ こうやって 彼女は もちろん 4階に 3階で かまし hyvin ということで ちょっと 全部 相当確か 最初の方法が 必要你就 宣言の はい それが アメリカギ Oh, un sonido de la campana. El poste que golpeó se dobló y rompió. Luego se escuchó un sonido hermoso acompañado de una luz repentina, como si ella estuviera invocando un hechizo mágico. De repente, el edificio tenía cinco pisos de altura. Parece que realmente ha ocasionado un milagro cuando ella ha dado la señal. ¡Sasuga, mi Virgen de la Cámara! ¡Pero vamos a seguir! Ah, supongo que está comenzando a hacer efectos. Las cápsulas, ¿no? Kimi que certificó otra parte de la cerca. Se rompió y liberó su magia. Al mismo tiempo, ocasionando otro milagro. ¡Suscríbete al 6º! ¡Vamos a seguir en la zona de la Cámara, Virgen de la Cámara! ¡Eso! ¡Suscríbete al 6º! ¡Nah! Me gusta el detalle de que realmente se está rompiendo en el fondo. ¡Han! ¡Tó! Ella rompió uno tras otro. Cada vez que ella golpeaba una parte de la cerca, se rompió y se convertía en sonido. Todo se rompió y cambió a sonido. ¡Suscríbete al 6º! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al 6º! Esa es una directora, yo causaba los milagros acorde a su ritmo, el milagro del salvador, la renovación del edificio, química convirtió la materia en sonido, y yo cambié el sonido a materia, el edificio creció hacia el cielo, crecía, crecía y crecía hacia arriba. ¡Esto es la música! El sonido de la destrucción ha cambiado a una hermosa melodía. ¡Es la suerte! No sacaste una balanza. Por la razón, ella tenía un peso en su otra mano, la cual levantó sobre su cabeza. ¡Jajajajaja! ¡No es una locura! ¿Por qué la cantidad de la cantidad de la cantidad? ¡Jajajaja! ¡Estoy la cantidad de la cantidad de la cantidad de la cantidad! ¡Porque la cantidad de la cantidad de la cantidad! No pesa más que una mente, ¿no? Ella levantaba el peso hacia el cielo mientras decía eso. ¡Ah! 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 No hay nada que decirle, no hay nada que decirle. ¡Gamisama es la escena! ¡Gamisama es la escena! ¡Yo, ahora lo he entendido! ¡Gamisama es la escena! ¡Lo bueno! ¡Suscríbete al enemigo y lo digo por favor! ¡Vamos, vamos a ir más adelante! Ya estábamos sobre las nubes. Ya estaba mucho más arriba que cualquier otro edificio en el planeta Como la torre de Babel Tenía que preguntarme si Dios estaría molesto al usar mis milagros de esta forma Oye, oye Esto es como una torre de Babel ¿Eso? Es Icarus ¿Icarus? Sí Es un tema de la luz 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 ¿Qué es lo que pasa con la luz de la luz de la luz? ¿Qué es lo que pasa con la luz? ¿Qué es lo que pasa con la luz de la luz de la luz? ¿Puedo dar ya la luz de la luz? ¿Qué es lo que pasa con la luz? No sé de las leactican a streaming Es un hombre en el anime. ¡Eso es un hombre maldito! ¿Dónde? Si te digo algo así, no te voy a ser maldito. Como a esperarse, su bastón estaba doblado en varios lugares, pero ella estaba riendo con alegría. Ella reía mientras destruía la cena. Melodía y destrucción. Un bastón y la música. ¡Esto es la música! Ella rompió por completo la punta del bastón, pero eso no detuvo la hermosa melodía. La melodía envolvía el techo y nos cubría a nosotros. El milagro continuaba con cada nota. Alcanzamos la altura de la luna. ¡Luna! ¡Luna! La sucesión sin fin de notas. La sucesión sin fin de milagros. Nos acercamos al borde del espacio. ¡T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. ¿Qué me gritó más fuerte que antes? ¡Es una vaca! ¿Huh? ¡Es una vaca! ¿Huh? Por supuesto, hay vacas en el espacio. Ahora que lo menciona, el techo está lleno de vacas. ¿Por qué la vaca? ¡No por qué! ¡Es una vaca que hay muchos vacas en el espacio! ¿Es una vaca que hay vacas en el espacio? Las vacas murieron, la melodía razonó. Estamos en la profundidad del espacio, lejos de la tierra. ¡Es una vaca que se ve! ¡Es una vaca que se ve! ¿Qué es lo que se ve? ¿Es una vaca que se ve? Cuando vi otra vez, realmente estaban bailando. Estaban bailando sobre sus patas traseras. ¡Es una vaca! ¡Es una vaca! schleuna. ¡Es una vaca que se ve! ¡Es una vaca que se vea la vaca que se vea la vaca dentro del solo! ¿Ja, ja, 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 ja! El baile sin jaulano. Estamos lejos de cualquier fuente de gravedad. Estamos bailando en los cofines mas lejanos del cielo atariado. Este realmente va de gravedad cero de la mañana. Es un joven maestro. ¿Verdad? ¡Chantar! ¡Hasta la vista a la vez que pude verlo! ¡Édida! ¡Me enforcementan vuestras! ¡No puedes perderse un poco de huyere! ¡Ah ha ha! ¡Hanjiere hayan! ¡Date, no estoy enаты enheaded! Pero no me asistens bien, pero no hay tuve que verlo. No, no te parezca. ¡No. No hay nenevelo. No me parece que me va a el juego. Mmm, eh, groserón. ¡Macko, Macko, Macko! ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¡No es un idioma de n-g-word! ¡No hay nada! 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 ¿Por qué es Chiru Chiru Michiru? ¡No hay nada! Chiru Chiru Michiru... ¡No hay nada! 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 A ver, es un… ¡Aquí! 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 La misteriosa caja que apareció frente a mí tenía Amazon escrito en ella. ¿De dónde ha venido esto? Abrí la caja de mala gana. Kimika observó ansiosamente. Esto también será algo infeliz. ¿Qué? Disparó chispas de arcoiris en todas las direcciones y luego justo sobre nuestras cabezas. Claro, claro, fuegos artificiales. Una hermosa explosión de color. Y más chispas de diferentes colores. Y cada una estallaba sobre nosotros. ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¿Esto es el cielo de la estrella? Ah, sí. Aquí es el cielo de la estrella. Es el cielo de la estrella de la estrella. Así es. De acuerdo. De acuerdo. ¿Qué? De acuerdo. De acuerdo. El cielo de la estrella no siempre es diferente. No, no, no. Sí. Así es. No hay nada de eso. No, sí. Pero... El cielo de la estrella no es muy lindo. El cielo de la estrella. 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 Es muy lindo. Es muy lindo. Bueno, el cielo de la estrella. ¿Qué? No hay que olvidar. No hay que olvidar. Sí. No hay que olvidar. No hay que olvidar. No hay... No hay que olvidar. No hay que olvidar. No hay nada más. Pero si no hay nada más, todo lo que hay nada más. Así que si no hay nada más que olvidar, ya no hay nada más. Aquí hay nada más que olvidar. ¿Losososos? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, esa parte ahí golpeó diferente ahora, ¿no? La melodía. Vamos, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo aquí, vamos a ver hasta el final esta vez, ¿no? Vamos, vamos a continuar. Estoy bajo el cielo final, uff, eso es muy emocionado, ni que las líneas, bueno. Ya parece que podía ser capaz de alcanzarlo y tocarlo, he venido a un lugar donde pareciera que mi mano extendida está a unos cuantos milímetros del borde del universo. Es por eso que están celebrando, saltando en el techo. Está celebrando el último cielo en este mundo. El mundo terminará, así que todos vamos a regresar al cielo. Regresaremos al último cielo en el mundo. La luz de todas las estrellas en el cielo nos iluminaba. ¿Cuántos millones, cuántos billones de años desde que esa luz fue emitida y que ahora nos está iluminando? La luz nació en un pasado distante para que pudiese iluminarnos. Viajó millones de años para entregarnos la luz. Eso es algo que vale la pena hacerlo. El último cielo. Este es el borde del universo. El lugar llamado cielo final. Es así. Eso es algo que fronto del universo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y entonces muchos otros siguieron su ejemplo y también empezaron a hacer lo mismo. Esa tonta chica también ha traído mazos o hizo que buscaran unos. Sin mencionar que algunas personas fueron golpeadas con los mismos y cayeron al suelo. Algunos de ellos estaban sangrando gravemente. ¡Suscríbete al canal! 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 Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes que pasar a la última vez, ¿no? Pero aquí pasó. Takuji se encariñó con Kimika, ¿no? Ya no quiere dejarla ir, ¿no? ¡Tienes que dejarla ir! ¡Oh, tú eres la última! ¡C-Cierto! ¡Tachibana no voy a ir a mi primer lugar, ¿verdad? ¡Ah! 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 Hoy todos brincan. Sin Kimika. Gente volando hacia el cielo. Gente regresando al cielo. Al final del mundo las personas se dirigieron hacia el cielo. Extendiendo sus brazos más y más. Como si estuviesen intentando agarrar al mismísimo mundo. La gente fue hacia el cielo. Algunos se despidieron de mí antes de irse. Pero la mayoría de ellos fueron tomados por la pasión. Gritando y saltando hacia el cielo tan pronto como podían. Gritaron. Palabras sin sentido. Realmente. Palabras sin sentido. El día de hoy se siente especialmente bien. Especialmente agradable. Un aire fresco. Un azul hermoso. Un mundo de luz. Un buen día para morir. ¿Quién dijo eso? Un increíble número de personas saltaron la cerca rota y volaron hacia el cielo. Había algunas personas que habían sido heridas o quemadas muy gravemente como para moverse. Pero otras personas las erguyeron y las lanzaron hacia el cielo. Ellos también fueron absorbidos hacia el gran cielo azul. Antes de saberlo, la conmoción había desaparecido. El clínico amor se había convertido en un silencio ininterrumpido. Antes de saberlo, solo Kimika y yo estaban unos parados en el techo. No sé a Kimika en aquel techo desolado. Wow. No, no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué es eso? No hay que ser feliz. Solo no hay que ser feliz. Pero... Pero... Yo... Kipika soltó su mano de la mía. No hay... No hay... ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay que conocer. No tengo ni idea. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y tú? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿ spricht predicador? ¿Por qué me llaman? Así pensaba que el niño se puede pudieran. Haciendo con él... Haciendo con él... Azcuro a él... Haciendo con él... Me gusta o la Sato como sí. Genial. Incluido soy un grandedor para que en mi parte es el único que me hizo. Era un ser humano. Zakuro... Siempre me hacía desgraciado. Siempre me hacía desgraciado. Eso me hacía desgraciado. Me hacía desgraciado. la chica buena, que todos aman, que todos piensan bien supongo de ella y por eso provoca celos y mucha gente la odia y la hace bullying y todo eso pero por qué es tan como... amable, decimos la palabra al final, por qué es tan... vamos a decir, por qué no guardaba rencor bueno, supongo que no sabemos casi nada sobre esa oscura en realidad y bueno, para entender a Kimiko un poquito aquí, ¿no? wow, eso es algo fuerte que decir, ¿no? sí, estaba feliz cuando las cosas que entienden a ella, se volvieron al final pero se entiende a ella, lo he contado y finalmente me ha visto como... se entiende a ella, y finalmente me ha visto como... y finalmente me ha visto como... y finalmente me ha visto como... pero vamos a dejar de no ver... no sino así, pero離amos al final se esta la sentí pronta mirándola a ella ya veo Takasima Sakuro ciertamente salvó a Kimika Tashibana de la persecución escuché que Akuro era acosada donde estaba pero para Kimika no es así para Kimika quien fue ignorada mientras Sakuro era acosada era un acto inolvidable de traición era lo mismo que ignorar su propia existencia Ya que Sakura se rehusó a enfrentar directamente a Tachibana, ella nunca pudo haber sido amiga de Tachibana. Para Tachibana, su relación no era una entre dos iguales, porque Takashima se rehusaba a estar molesta o resentida hacia ella. La buena voluntad de Takashima debió haber pesado más en sus hombros que cualquier otro insulto. Algunas veces, las buenas intenciones pueden causar más mal que las malas. El camino al infierno es pavimentado con las buenas intenciones. Las buenas intenciones de Takashima deberían haberle parecido orgullo, arrogancia o lástima. Yo, ¿no? Yo siempre fui a la escuela de los niños. Siempre... 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 Siempre no entendía nada. Siempre lo digo, ¿verdad? La muerte de las malas, es que no hay que逃ar. Ella miró al cielo una de esas palabras bajo su aliento. ¿Qué es eso? No, eso... No, no puedo entender nada. ¿Vive y償ar? ¿Vive y償ar? ¿Vive y償ar? ¿Vive y償ar? ¿Vive y償ar? Pues llanamente no puedes hacer algo que sea así de crudo, no se puede. Simplemente eres tú quien tienes que decidir dejarlo ir cuando quieres dejarlo ir, porque nada de lo que hagas va a sentir que va a compensar el hecho, ¿sabes? Solo puedes perdonarte a... A ti misma... Mismo... Y seguir viviendo, ¿no? Precisamente. Es... ¡Suscríbete al canal! 救世主様が言うところの嘘つきたちが隠して みんなにその真実を言わないだけなんです 死は死によってしか償われないのです だから だから ザクラが死んだ日から 償い方法は一つしかないんです 死です いじめた人間 いいえ それ以外にだって 見てみぬふりした大勢 そいつら全員の死 それだけが正しいつぐない方法なんです おかしいじゃないですか 生きてる人間 償いって何ですか 心入れ替えた ほびる 再発を防ぐ 罪を問われれば いじめてた人間はそんなこと簡単に誓いますよ ずるいからいじめたりするんです ずるいからいじめたりするんですも いろいろ怖いからいじめたりするんですも だから彼女たちは簡単に誓います もうしません 許してください こんなことが二度と起こらないようにします 嘘 嘘 大嘘ですってば 死だけなんですよ 当たり前じゃないですか 死に対するそれ相応の対価は死だけなんです 私も 他の連中も 全部死ななければならなかったんです 彼女と同じか それ以上に 無事らしい死に方で だからですね だから 最初にネットで あなたの存在を知った時 私は 頭真っ白になりました なんだこいつ 何様だこいつ 救世主 そんで会ってみたら 赤坂めぐと北見さとこの呪いを止める ふざけるな って こいつは敵だ ザクロの思いを消し去ろうとする悪魔なんだ だからこいつを止めなければいけない こいつを殺さなければならない ザクロの呪いは正当なものです 彼女は 私たち全てを呪う権利があります それを止めることは 神であっても私は許さない だから 私たち全ての人に ¡Suscríbete! 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 is it the time starting, sabes? que tanta gente del culto de Takuji se siente igual de química Y realmente no creen en esta locura, pero simplemente están buscando redimirse, están dejándose morir, digamos, por la culpa. Es raro. Es lo icónico, pero no lo odiaba, tú no lo odiabas aún más. ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo nada más en el sexo. ¿O qué? Pero... O'na-nii es algo así. ¿Qué es eso? Pero... Yo también me he hecho. Pero... Me he escuchado a la música. Me he llegado a la cama. Me he pensado que... No, 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 no. No, no, no. 私たちのために全てが輝いて ああ、そうなんだ そういうことなんだ って救世主様はおっしゃいました 世界の価値は時間では測れない 意味では測れないって あの時私 世界の重さを測ってみたんです 持っていった測りで そしたら世界の重さって 神様の重さと同じだったんですよ あの瞬間 あの瞬間で 世界と神様の重さが同じになったんです ダンス ダンス 歌と踊り 救世主とダンス 宇宙でダンス 檻の外のダンス 世界で初めての 檻の外でのダンス だから もう終わりです これで終わりなんです でも 私 こうやって これだけの人間を殺して 初めて分かったんです 生きて償って って 言葉の意味を わがままなのは分かってます でも 救世主様は あなたは あなただけは 生きていてください けたらいい あなただけは 生きて償ってください キャラブコギー 最後の死は 私が受け入れます ザクロに捧げるための 最後の死は 私で終わりです もしかしたら これが 本当に呪いだったのかな とか思うんです ずっと 死ぬことなんて 怖くなかったのに この世に 未練なんて 何もなかったから それが 最後の最後で 未練ができるなんてな 最後に 好きな人ができるなんて 何もなかったのに 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 一度でいいから 抱かれたいな と思うなんて 人生に 未練が残りました 君子 でも ダメ それは絶対ダメなんです 全てを 満たしてしまったら 償いにならない 私は 彼女に償わなければならない 彼女の呪いを 成就させたんだから だから 救世主様と 神様とのダンスは あれはご褒美 私の世界の価値は あのご褒美だけで 十分 あのご褒美だけで 世界は意味に満ちている 残っているものは もう 償いだけです だから 救世主様は ここに残ってください ちょっと así su cuerpo justo así el mundo se ha inclinado en una diagonal El cuerpo de Kimika ya no estaba paralelo con el mundo Ella se movió desde el mundo de las líneas paralelas al mundo de la caída libre Dos mundos irreconciliables Ella fue absorbida Ella dijo Que esta era su expiación Ella dijo Que esto era suficiente Ella dijo Que este era el valor de su mundo Pienso que Que todo esto es una mierda ¿A quién le importa el mundo? ¿A quién le importa la expiación? ¿A quién le importa Takashima? ¿A quién le importa la maldición? ¿A quién le importa la muerte? Quiero abrazarla Solo quiero mantenerla cerca No me importa si sigo viviendo No me importa si alguien sigue viviendo El mundo Kimika Yo Ninguno de nosotros necesita seguir viviendo Todo puede simplemente desaparecer Yo solo Yo solo quiero Sostenerla en mis brazos Incluso si solo un segundo antes de morir Incluso si solo un brillo en un mundo jugado Quiero sentir el calor de su cuerpo viviendo Así que salté Una caída completamente libre Nunca intenté sobrevivir a la caída Nunca intenté salvar a Kimika No La verdad Quería que viviera Incluso si muero o quiero que viva Pero Ese deseo nunca será completado Un sueño que nunca podré entender En unos segundos Ella y yo nos estrellaremos Contra el concreto Probablemente seremos dos pilas deformadas Pero Pero aún así Quiero sostener a Kimika Quiero abrazarla fuertemente Solo quiero abrazarla fuertemente Aquí en esta caída Solo para sentir su calor Cuando ella me vio Kimika lloró y dijo Tonto Ella estaba llorando Pero también parecía lento Ella parecía muy triste Pero también muy contenta Estoy seguro de que ella estaba luchando Con muchas emociones Sentí que su felicidad superaba Ella sonrió Y me abrazó de regreso Ella me abrazó fuertemente Nunca te dejaré Siempre quise hacer eso Ella me dijo eso Con mucho más rápido que las palabras Hay cosas que viajan más rápido que las palabras Hay cosas que suenan mucho más reales que las palabras Incluso en momentos fugaces El mundo mantiene significado El mundo sostiene una importancia El final viene El momento final Ah Sirenas en la distancia El cielo negro La luna riendo El rocío sobre la luz Las estrellas danzantes El aire fresco Algo de calor dentro Kimika Tashibaru Mientras tenía mis brazos Ella cerró los ojos en silencio Luego Yo también Cerré mis ojos Es el final Oh Dios Ah Scott Yee Lo volviste a hacer Lo volvió a hacer Wow Cuántas emociones fuertes ¿No? Entonces bueno Subimos las gracias Respuestas ¿No? Así que si este final No es solo relleno Gracioso Cómico Si no tiene Tiene su También sus revelaciones Pero entonces Como en este final Él no habló con Yuki Ni se encontró con Ayana Supongo que no es el final Canónico Vamos a decir Sino el otro El que es consistente Con el capítulo de eso Pero así vaya Final ¿No? Al final No Al final El amor Por amor Eso es todo Por amor Se No soportan ¿Verdad? El momento Ya se tiró Él se iba a tirar También Ya no había Ninguna manera De arreglarlo Dos personas Retorcidas Que encontraron Un propósito Muy Cuestionable Moralmente Pero En él Se sumergieron En él Se entendieron Un poquito Lograron conectar Sus mundos No fueron dos Mundos en paralelo Que no se cruzaron Sino que por contrario Se juntaron Ambos A través de Sakura Digamos Pero al final Todo se va Al garete Y ambos se van A ir al infierno Por todo lo que hicieron ¿No? Qué trágico Qué retorcido ¿No? De final Tan Vamos a decir Tan Agri dulce Alegre Digamos Para un capítulo Tan retorcido Digamos Creo que sí Bueno así Con esto oficialmente Esto fue It's my own Intention ¿No? Mi mente Mi mente vacía Ahora mismo Dios mío Si esta fue La mitad De la historia Que no se dispara Para la segunda mitad ¿No? Bueno Vamos simplemente Dejar que Los créditos Pasen No hay Que no se dispara Dejarar Solo Esto es Si Si No hay No hay Tan No hay No hay Que no hay No hay Con Vendetta Gracias por ver el video. 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 Ahí termino, ¿no? X-Men on Invention. Entonces, wow. Este video se va a quedar más largo del ritual. Si no lo corto, estoy pensando si lo voy a cortar a la mitad o no. Pero bueno, si lo dejo entero, va a ser el video más largo del canal hasta la fecha. Y se lo merece definitivamente, wow. Aguantamos las lágrimas al final, ¿no? Pero bueno, este fue el capítulo 3 de Sogras y Ghibi. Así que nos veremos en la próxima semana. Para iniciar el capítulo 3-4, no sé cómo llamarlo. Todavía estoy confusando la nominación, pero bueno. El capítulo de Looking Glass Insights. Así que, sintonicen el canal para ver cómo continúa esta historia, ¿no? Si disfrutaste mi estudio, por favor, me dejan un me gusta. Comenten qué piensan sobre qué pasa mi historia a continuación. Porque parece que estamos por la mitad, ¿no? Parece como que quedan otros tres fragmentos de cristal, ¿no? Se despide, dueto, dueto. Chao, chao.